Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Jessely Salazar y hoy les voy a estar explicando todo, todo, todo sobre cómo llenar el formulario de solicitud de la visa estudiantil desde aquí, desde Austria. Si tu sueño es venir a Austria, si ya hiciste la solicitud en la universidad, aunque sea se te pasa por la mente venir a esta hermosa ciudad, ve este video hasta el final porque te va a ayudar muchísimo a saber cómo debes llenar este AMTRA, esta solicitud, así se dice en alemán, AMTRA. Así que bueno chicos, sin más preámbulos vamos a comenzar, pero antes no olvides suscribirte y activar esa campanita y ahora sí chicos, vamos a comenzar. Bueno, antes existía este formulario, ¿verdad? Pero ahora resulta ser que lo cambiaron y está este. Este tenía apenas tres páginas, este ahora tiene cinco. Les voy a explicar rápidamente cómo se llena. Este formulario tiene todo en alemán, lamentablemente no viene en inglés como otros formularios. Entonces, lo primero que usted debe rellenar aquí es si lo vas a entregar tú o un familiar. En este caso es persönlich, tú. Nosotros debemos hacerlo personalmente, no puede venir alguien por nosotros. Entonces, AMTRA significa como solicitud, AMTRA es solicitud y AMTRA significa como residencia, o sea, solicitud para tu residencia en Austria. La primera pregunta que te dice, ¿de Antra wir gestell für? El Antra va a ser solicitado por, para, ti, para tu hijo, para otra persona. Obviamente que en nuestro caso es para mí. Entonces tú pones mich. Mich es mich. Después dice ART. Le voy a tratar de decir las palabras como se escriben y no como se pronuncian un poco, porque así van a entender. ¿Sí me entienden? Porque si yo les pronuncio como se dice en alemán, no van a entender cuando vean el Antra, a ver si dónde estaba leyendo Jesseli. Entonces, AMTRA, ART. Si es tu primera vez que vas a solicitar visa, es ERT de Antra. Primera vez. Si ya tú tienes una visa y vas a sacarla por segunda vez, tercera vez, lo que sea, es Ferlenguerus Antra. Mucho ojo con eso, no vayan a llenar otro tipo de cosas. Abajo está todo este cuadro, no sé si se puede ver bien, y te dan varias opciones. O sea, como que qué tipo de Antra estás solicitando, para qué vas a pedir visa. Y aquí a mano derecha, está arriba es Shula. Es como para los que no están en la universidad, sino creo que es un nivel bajo para los, por ejemplo, los de los conservatorios y eso. A veces le dan es de Shula, no de estudiante. Pero esa función igual. Y está aquí abajito Student. Eso es para estudiante. Entonces, si usted viene a hacer el examen, a estudiar con la universidad, un máster, un bachelor, a hacer el alemán, usted llena aquí Student. ¿Ok? Aquí abajo ya te pide Antra Stellering. O sea, todos los datos que tienes que llenar tú, el que está solicitando, la visa. Y te dicen Familianame, el que va así de ladito, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y el lado dice Nachname. Eso significa apellido. Familianame de familia, el nombre de tu familia. O Nachname. Eso significa apellido. Y tú pones todos los apellidos que salgan en tu pasaporte. Si tienes dos, si tienes tres. Foaname. Es tu nombre completo también, como aparece en tu pasaporte. Si tienes dos, tres, cuatro, porque también he visto nombres con cuatro, personas con cuatro nombres. Ajá. Dice, Académische Grad. Esto es, si tú ya tienes un grado académico, ya has estudiado. Austria tiene como una categoría o le da un nombre a cada uno de esos grados. Por ejemplo, los abogados que solo han hecho Bachelor, significa BKK punto no sé qué. Si ya hiciste máster, es otra sigla. Eso puedes averiguarlo y ponerlo. Pero si no, no hay problema. O sea, tú puedes tener doctorado y si quieres no dices nada. Eso no va a cambiar. Solo que aquí cuando tienes ya cierto, cierto, ¿cómo decirte? Ciertos estudios, ellos ya te llaman, ya no por tu nombre, sino por licenciado. No sé qué, ¿sabes? Es como para darle un poquito de estatus. Pero, o sea, no sé si a lo mejor haya algo más que eso, pero por lo menos yo sé que si no lo llenas, tampoco hay problema. Eso no te va a traer problema si ya estudiaste y no pusiste ahí cuál es tu grado. Pero sí es mejor ponerlo, obviamente, siempre. Entonces, abajo dice, frugere familenamen. Eso es si tuviste otro nombre y te lo cambiaste y todo eso. Eso ya, eso no lo llenas. Geburtstag, esto lo piden en todos los formularios austriacos. Obviamente, ¿cuándo naciste? Geburtstag, Geburtstag es de nacimiento y datum de fecha. ¿Cuándo naciste? Geburtstag, ¿dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblito tú naciste? Ahí pones. Yo nací en Caracas, por ejemplo. Yo nací en Maracaibo. Yo nací en Bogotá. Geburtstag, significa ¿en qué ciudad? ¿Por qué? O sea, ¿en qué país? Porque obviamente está la ciudad y está el país. Entonces, yo nací en Caracas. ¿En qué país? Venezuela. ¿Sí me entiendes? Geburtstag, ¿en qué ciudad? Geburtstag, ¿en qué país? Geburtstag, significa sexo, si es masculino o femenino. Weiglich es femenino, männlich es masculino. Tú pones ahí una X en tu caso. Stadt und Gehörigkeit, eso significa ¿cuál es tu nacionalidad? Hay personas que tienen varias nacionalidades. Yo te recomiendo, que me imagino que si estás llenando esto y tienes nacionalidad europea latina, es porque vas a ir con tu nacionalidad latina. Obviamente, si tienes europea, no llenes esto y averigua cómo sacar tu estadía aquí como europeo. Entonces, ahí pones venezolano, colombiano, chileno, personenstam. ¿Cuál es tu estado? ¿Cómo se dice eso? Tu estado actual. Estás casado, divorciado, viudo, qué sé yo. Entonces, levig, significa soltero. Verhárate, casado. Gesiden, divorciado. Vervivet, significa viudo. Entonces, tú llenas ahí cuál es tu caso. También dice, imparnet, chaf, lev, o sea, si vives con alguien. Pero yo te recomiendo que no llenes esto si vienes para acá sol y eso, porque es mejor. Si no, te pueden empezar a preguntar cosas de tu pareja y eso. Y si no está casado, usted no tiene una firma ahí con alguien en un documento, mejor no ponga nada de su novio ni nada, porque eso no le interesa al magistrado. Usted pone soltero y ya. Si está casado, ahí sí, obviamente. Y debes traer tu constancia, creo que apostillada y todo traducida, de tu constancia de matrimonio, tu acta. Abajo, al final, te piden, fuaname de amuta y fuaname de fater. Eso significa el nombre de tu papá y el nombre a. Fuaname de muta, de tu mamá. Amuta es mamá. Y fuaname de fater es del padre. Yo te recomiendo que aquí llenes el nombre y apellido de tu mamá completo y nombre y apellido de tu papá completo, para no tener inconvenientes. Entonces, aquí de atrás, Raisa Paz Dateng. Ahí te piden número. En los Raisa Paz, si ya han viajado, saben que normalmente todos, normalmente no todos, tienen un número de pasaporte. Ahí lo ponen. A usted le entiende mejor de eso es. ¿Quién lo emitió? Entonces, ustedes ponen ahí Caracas, Venezuela, Bogotá, no sé qué. En su pasaporte debe decir autoridad de emisión o quién emitió el pasaporte. Ahí les va a decir. Y ustedes eso lo ponen aquí. Austellum Datum. ¿Cuándo lo emitieron? ¿Cuándo lo hicieron? Los pasaportes dicen esto fue creado el 10 de octubre del 2018. Ahí lo ponen. Ahora, Gultiskite Datum. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene tu pasaporte? Mira, se vence en 2022. 2022, ojo, si ustedes tienen un pasaporte que se va a vencer en menos de un año y van a solicitar la visa, esto les puede traer problema. Puede ser que no les den la visa, puede ser que les den la visa solo por la validez de su pasaporte si es mayor de seis meses o hasta seis meses. Si su pasaporte se va a vencer en tres o en dos meses, no les dan visa por tan poco tiempo, ¿me entiendes? O sea, por lo menos un año de vigencia debe tener su pasaporte para que les puedan dar la visa sin problema. Ya las otras, ya ustedes saben que les va a traer problema, van a tener que sacar visa otra vez y bueno, y les pueden negar visa, qué sé yo. Entonces, ustedes ponen cuándo se va a vencer. Abajo dice, derzeitige Bonzik. Eso significa como que tú, ¿dónde vives actualmente? Obviamente, como estás aquí, no tienes como visa todavía. Muchas personas llenan. Es la dirección de su casa en su país y no. Ellos quieren saber tu lugar aquí. Se supone que si vas a sacar visa, ya tú te registraste aquí en un distrito y en ese distrito te dieron un mail de Zettel, que ya yo he hablado de eso en los otros videos y eso es lo que vas a poner aquí. Dice, estrase calle. Suponte, tu calle se llama calle Simón Bolívar, no sé qué, calle, calle, bueno, ustedes saben, calle Luz del Mundo, no sé qué, no sé. Ustedes ponen el nombre como en alemán, como está aquí, porque todas las calles aquí tienen nombre en alemán, obviamente. Hausnummer. Número de edificio o de casa. O sea, hay edificios aquí en Austria que tienen un solo número. Suponte, este es mi edificio y este es el número 20. Pero hay edificios, que en nuestros países también sucede, que son tan grandes que son edificio número 2 y 3. O sea, dentro del mismo edificio están dos metidos. Entonces, en ese caso llena FON, BIS. O sea, FON es desde hasta 2, 3 en ese caso. Si solo tiene un número y ya 20, ustedes ponen 20. Stigge es la escalera. Como los edificios son tan grandes, hay unos que tienen, esta es la escalera 7. Mi apartamento queda por la escalera 8. Ahí tienen que poner el número. Ahora, si su apartamento queda en un edificio como el mío, que solo tiene una puerta, entrada, salida y una sola escalera, no es necesario que pongan el Stigge. ¿Qué número de escalera? Porque es 1, normal. Ajá. Stock. Belge. ¿Cuál piso vives tú? Eso sí es importante, en el segundo piso, en el tercer piso, en el cuarto piso. Y tú es puerta. O sea, el número de tu apartamento, eso sí lo llenas. Stad, ahí pone en Viena. Si van a vivir en Viena, Viena. Y el otro, besichtige, von sie, es o no lo llenan. Contad. Dice, entre paréntesis. Mindesten eine Gave. Eso significa que, por lo menos, tienes que poner uno a juro. Un número de teléfono. Si tú todavía no tienes número de teléfono aquí en Austria, pídele a alguien de confianza. Por favor, no le pidan cualquiera. Alguien que tú sepas que va a dar la vida por ti aquí. Porque si no, ay, no, me llamaron ni me enteré. A mí en esta visa me pasó que me llamaron por primera vez en la vida. La chica se había olvidado de tomarme las huellas dactilares y me llamó. Mira, regrésate para que ponga las huellas. Yo, ah, ok. Entonces, imagínate que yo hubiese puesto a mi novio y estaba en el trabajo. Mi novio de ella que me avisara, que no sé qué, ¿sabes? O sea, aquí vienen muchos chips que por 10 euros lo compras y te funciona durante un mes o durante un tiempo y le vas metiendo dinero. Cómpranse un chip cuando lleguen porque eso les puede salvar todo. Llenan solo un angave o si tiene varios teléfonos, ponen varios números. Y le piden el email. Ponen su email, el que ustedes sepan su clave, que no se les olvide porque ahí el magistrado les puede avisar cosas súper importantes. Eso significa, aquí, un seguro médico que dure, que tenga vigencia durante todo tu estadía aquí. O sea, la visa durante un año y que cubra todos los riesgos que puedas tener aquí. Normalmente sacamos el BGKK. Yo tengo un video donde explico todos los requisitos de la visa para primera vez y para segunda vez. Si tú quieres saber cuáles son esos requisitos, ve ese video porque te va a ayudar mucho. Aquí solo estoy hablando de cómo llenar el formulario, pero con este formulario van todos los requisitos que hablé en otro video. No lo expliqué ya porque si no iba a ser eterno ese video. Entonces, la Krankenversiger es tu seguro médico. Ajá. Si tú vienes a estudiar con la uni, ahora no están aceptando como que seguros internacionales. A veces sí, a veces no. Eso es todo un rollo que hay ahorita. Lo mejor es que si tú tienes todo en regla, saques el BGKK. Doble BGKK, así es en español, pero en alemán se dice BGKK. Ese lo sacas y aquí vas a llenar todos estos datos. O sea, ¿desde cuándo está vigente tu Krankenversigerung? Suponte desde el 1 de octubre del 2019. O sea, ¿desde cuándo está vigente? Hasta el año que viene en octubre, un año. Como la visa es un año mínimo, tiene que estar vigente un año. Entonces dice octubre del 2020. Eso significa, eso significa con qué seguro estás. Entonces, si es el BGKK, pones WGKK. Entonces, viserige straflige verurteilungen. Eso significa si has tenido alguna condena penal, alguna situación penal. Tú debes escribirla aquí. Yo estuve preso 10 años. Yo estuve condenado, no sé qué. Porque estuve en un juicio contra delitos de la mujer, qué sé yo. Obviamente en alemán, cabe destacar. Ok. Daten de Ehegaten, Ehegaten, así como partner y otra gente partner. Esto en el caso de que usted venga con su pareja y vaya a solicitar visa con su pareja. También eso lo he visto mucho. Muchas personas vienen casadas a estudiar aquí. El problema de eso, no un problema, sino la situación de eso, es que su pareja, que viene como esposa, no va a estudiar ni nada, o esposo, no le permiten trabajar. Son personas que tienen una visa como de pareja, pero no pueden hacer nada aquí. Sí pueden estudiar, sí pueden hacer, pero no percibir ganancias. No pueden, mientras tanto, bueno, tú estudia que yo trabajo, mi amor. Eso no está permitido. ¿Por qué? Porque para eso, tú y tu pareja están presentando una cantidad de dinero en el magistrado, la cual es mucho mayor a la que le piden a alguien que viene solo. Suponte, para alguien que viene solo, aproximadamente son 13 mil euros, sin meter gastos fijos. Para alguien que viene con esposo, son aproximadamente, es que depende, pero puede ser 18 mil, 19 mil, ¿se me entiende? Entonces, se supone que si tú vienes con esa cantidad de dinero, tienes para vivir un año, no necesitas que tu pareja trabaje. Eso me lo pregunta mucho, ¿por qué no me permiten trabajar? Es absurdo. Es que el estudiante para eso presenta el dinero, porque tienes con qué vivir. Se supone que no necesitas trabajar con 14 mil euros en la cuenta. Aunque, obvio que sí, tú puedes tener 100 millones de euros en tu cuenta y querer trabajar. Todo el mundo trabaja, si sean millonarios, trabajan. Pero para Austria, eso no es lógico. En fin, date... Entonces, si vienen solteros, no llenen esto. Si vienen con su pareja, lo llenan. Ahora, otro, datos del hijo, si vienen con hijos. Esto también es bastante difícil, porque digo, si alguien que viene con su esposo, es difícil, imagínate venir tú con tu esposo y tus hijos. O sea, tú eres estudiante, solo tienes acceso al mercado laboral 20 horas como máximo. Y de paso, con esas 20 horas, si es que trabajas 20 horas, consigues un trabajo en 20 horas, suponte que ganes mil euros. Con esos apenas mil euros que ganes 800 euros, Tienes que pagar tu gasto, más lo de tu esposo, más lo de tus hijos. Entonces, todo eso, de verdad, que es difícil. O sea, hay gente que lo logra. De verdad, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Somos súper inteligentes y súper fuertes. Pero es algo que yo no recomiendo. Pero bueno, este... Si quieren saber más, me pueden escribir al privado. Y tal vez conversamos sobre esa situación, si es tu caso. La visa anterior. Si es tu primera vez, no llenas nada. Y si es tu segunda visa, llenas como los datos de tu visa anterior. Ya debes saber cómo se llena. Se escucha el ruido siempre. Ok. Ah, esto es en el caso de que te transfieran de otro país de la U aquí. Ahí llenas eso. No es nuestro caso porque es visa estudiante. Que se elige Vertretung. Tampoco adrese que se elige Vertretung. Esto es en el caso de que alguien haya responsable de ti aquí. Lo debes llenar. Importante. Lo más importante de esta visa. Esta parte. Siegern. Das Leben unter Hals in Österreich. Vertretung. Mittel. Esto que está aquí abajo. Esto que está en blanco. Aquí te están preguntando prácticamente cómo te vas a mantener en Austria. ¿Cuánto dinero tienes? Entonces, aquí pones el monto. Yo lo que yo haría. Pongo el monto. 14 mil euros. Y pongo, por decirte, cómo lo obtuviste. O sea, das un resumen por decirte. Apoyo familiar. Ahorros personales. Entonces, yo te recomiendo. Es que esto es todo un tema. Yo no quiero como decirles. Hagan esto. Hagan otro. Porque a cada persona le da diferente en este tema el dinero. Pero yo siempre pongo que es apoyo familiar. Eso es lo mejor. O sea, todos tenemos familia. Mucha familia. Al poner apoyo familiar. Dejas como en grande eso de que pudo haber sido tu mamá. Pudo haber sido tu papá. Tu tío. Tu primo. Tu prima millonaria. O sea, no estás diciendo apoyo a mis padres. Sino familiar. Usted es Tuxen. Se llama en alemán. Entonces, a mí nunca me han puesto pero. No sé si otras personas han puesto lo mismo. Y le han puesto pero. Pero sobre eso les voy a hablar en otro video. Porque el tema del dinero. Justo hoy vi algo en internet. En el grupo de latinos en Viena. Que me dejó impactada. Y eso les voy a hablar en otro video. Pero bueno. Aquí ponen cuánto traen. Y cómo consiguieron el dinero. No pongan un testamento. Ustedes sean claritos. El magistrado no le gusta que te enredes. Porque dice. Este me está mintiendo. Y se ponen intenso. Persona que va a estar a cargo. De la que estás a cargo en Austria. Esto no va para nosotros. Y aquí abajo dice. Si tienes algún familiar con nacionalidad austriaca aquí. Eso tampoco para nosotros. Si lo tienes, lo llenas. Su nombre. Su apellido. Su grado. Y todo eso. Y bueno. De aquí abajo. Eso es todo chicos. De aquí abajo. Te ponen como unas. Unas cosas que debes tú confirmar con tu firma. De que. Das a entender. De que ya sabes. Que. Los voy a leer solo algunos. Porque son muchos. Dice. Doy de conocimiento. De que debo recoger la visa personalmente. Y bla bla bla. Eso es súper importante. La visa es personal. No puedes mandarme a mí. Al otro. Al otro. No. Otro. También me parece súper importante. Que doy de conocimiento. Que en caso de que te den la visa. Esta. Para solicitar una nueva. El siguiente año. Debes hacerlo por lo menos con tres meses de anticipación. Que si se venció tu visa. Supongo que se vence el 30 de noviembre. Y tú vas el 3. El 1. Ya no puedes solicitar visa. Entonces te dan todas unas directrices. Que si lo solicaste 15 días después. Que se te venció. Bla bla bla. Pero yo les recomiendo que lo soliciten por lo menos. Un mes y medio. Y un mes antes de que se le venza su visa actual. Miren cómo se oscureció. O sea. Es que ya llegó invierno. Está llegando el cambio de clima. Y todo está súper oscuro. Ahí lo voy a subir a la cámara. A la luz. Pero bueno. Ya otra vez el frío. Otra. Ixneme de Keni. Ah. Muy importante. No meter nada falso. Documento falso. Por eso te pueden multar de 5 a 250 euros. Y que si lo que cometiste. La falta que cometiste. No es como cuantificable en dinero. Te pueden meter. Por eso hasta. Hasta una semana de cárcel. Te pueden dar. ¿Qué más? Es el tema de que si cambias de lugar donde vivo. O sea. Tú pusiste aquí que vives en tal lugar. Y durante ese tiempo. Como no te han respuesto. Lo que sea. Te tocó mudarte a otro lugar. A otra casa. Debes notificar al magistrado. Porque si no. Eso es considerado como una falta. Y bueno chicos. Eso es todo. Aquí puedes escribir como un mensaje. Si quieres decirles algo en específico. La cual te recomiendo. Que no le digas nada extra al magistrado. Porque de cualquier cosa. Se agarran panegate visa. Y ort. Y datum. Eso significa lugar. Y la fecha. Escribes ahí. En Viena. O sea. W-I-N-E. Significa Vien en alemán. Viena. Y la fecha en la que estás solicitando la visa. Y un terrestre es la firma. Y ya. Entonces sí. Eso es todo el formulario. Chicos. La verdad. No. No está difícil. O sea. Ya con este video. Van a poder seguir. Lo más importante. Es que sepan. Qué van a decir. De dónde sacaron el dinero. Porque aunque todo es verdad. O sea. Tú lo trajiste porque tu mamá te lo dio. Porque los trajiste de tus ahorros. Porque renunciaste y te pagaron tu liquidación. El magistrado es bastante delicado con confirmar que ese dinero es bien habido. Esa es la excusa que ellos dan. Nosotros queremos ver de que no es ilegal. De que no es prostitución. De que no. Pero en realidad es que se ponen necios. O sea. Hoy una chica. Le voy a contar un poco por aquí. Hoy una chica publicó del grupo de latinos en Viena. De que ella puso todos sus comprobantes de pago de su país. Puso la constancia de trabajo. De que había trabajado en tal lugar. De que la liquidaron. De que con ese dinero es el que se trajo. Y aún así. El magistrado que le había negado la visa. Porque le dijeron que ella. No estaba mostrando pruebas suficientes. Y en el caso de mi hermano. Muy personal. Yo. O sea. Y lo digo porque no estoy en nada de malo. Mi hermano hizo lo mismo. El año pasado. Y sí le aceptaron visa. Entonces. ¿Cuál es la diferencia entre mi hermano y esa persona? Que ni siquiera conozco. Pero lo publicó. Ninguna. Mi hermano presentó sus estados de cuenta. Mi hermano presentó sus constancias de trabajo. Que había viajado. Blah, blah, blah. Porque era músico. Todo normal. Se lo aceptaron. Y a la chica no. Entonces quiere decir que el problema no es la prueba. El problema es el funcionario encargado de aceptar la visa. Entonces. Esto lo que se los dijo es para que tengan cuidado. Y tengan mucha sabiduría de cómo lo van a presentar. Tienen muchos documentos. Mira. Mi mamá es millonaria. Y tiene esta empresa. Y este es el registro fiscal de mi empresa. Esto es lo que generamos. Una chica le contestó a esa muchacha. Que lo que ella una vez preguntó en el magistrado. Y le dijeron. Que para dar como una prueba real. Debes demostrar los seis últimos meses. De tu estado de cuenta. De tu país. La cual es algo. Eso es. No voy a decir que es falso. Pero eso tampoco es real. Porque también tengo otros amigos que han solicitado visa. Y. Le han presentado estados de cuenta de su país. Y más bien le han dicho. Yo no tengo que ver nada con tu país. En tu moneda local. Yo eso no lo entiendo. Tráeme algo de Austria. Entonces es como que. A esta sí le dijeron esto. A aquella no. A esta se la solicitaron. A aquel no. El magistrado es un poco. Problemático. La verdad. Esa es la verdad. Entonces. Bueno. Y yo lo digo. Porque eso no es un delito. Ni nada. Y esa es la realidad. Y si me meto en rollo. Busco los testigos. Y listo. Porque hay que hablar las cosas como son. Y la verdad. Nunca es un delito. Entonces. Bueno chicos. Esto es todo por este video. Voy a tratar de hacerle otro video. Explicándole un poco más. Sobre este tema. El dinero. La visa. Las pruebas que hay que presentar. Para que te acepten visa. Y bueno. Espero haberles podido ayudar. Los quiero mucho. Disculpen que mis labios están así. Llegó. Está llegando el frío. Me reseco siempre los labios. Se me quiebran todos. Así que. Por eso. Tengo la cara hoy como la tengo. Así que bueno. Nada. Los quiero mucho. Espero que sigan adelante con sus sueños. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Chaito.